Oración para pedir a Dios su piedad con el Salmo 51 Oh Dios de bondad y misericordia, escucha nuestras súplicas y ten piedad de nosotros. Nos arrepentimos de nuestros pecados y te pedimos perdón por todo aquello que ha ofendido tu santa presencia. Te pedimos que tu gracia y tu piedad se extiendan sobre el mundo entero, que los corazones de los hombres se vuelvan a ti y que tus enseñanzas sean escuchadas y seguidas. Que tu amor y tu bondad iluminen el camino de los que están perdidos y traigan esperanza a los que están deprimidos. En este mundo lleno de dolor y sufrimiento, te pedimos que tu consuelo sea derramado sobre aquellos que sufren. Que los enfermos encuentren la curación y los afligidos encuentren la paz. Que tus brazos protectores envuelvan a los huérfanos y a los que han sido abandonados. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado, pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí. Te damos gracias por ser un Dios de amor y misericordia y te pedimos que sigas bendiciendo nuestras vidas y el mundo entero. En el nombre de Jesús. Amén.